Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo voy a demostrarles, si tienen la paciencia de ver el vídeo completo, al final tendrán los estudios y las pruebas y las evidencias científicas que demuestran lo que yo les voy a decir ahora. Hay estudios que demuestran que el Ganoderma lucidum, aquí tenemos que es un hongo, es un champiñón, que se lleva utilizando más de dos mil años en Asia para ayudar y promover la salud y la longevidad. También hay una gran cantidad de investigaciones que científicamente respaldan muchos usos medicinales del Ganoderma, el Reishi o el Lingzi, que es lo mismo. Ahora bien, le llaman el dios de los hongos o el rey de la farmacopea asiática. Contiene una amplia gama de sustancias naturales y además lo más importante es una gran combinación de proteínas muy específicas y esas proteínas tan específicas son capaces de proteger al organismo de cualquier modificación, de cualquier destrucción o deterioro del ADN humano. Es decir, si un cuerpo es expuesto a radiación iónica o cualquier tipo de radiación que pudiera llegar a ocasionar una alteración del ADN, de la longitud o de cualquier parte del ADN que puede llegar en un momento dado a producir cualquier enfermedad grave, como por ejemplo cáncer, se ha descubierto que el Ganoderma dentro de esas sustancias, entre ellos los titorpenoides, los betaglucanos, diferentes tipos de proteínas y diferentes formas de aminoácidos que tiene este Ganoderma, tiene la gran capacidad de tener efectos hipolipediemiantes, antifribóticos, hepatoprotectores, antiinflamatorios, analgésicos, quimiopreventivos incluidos y antitumorales y protectores contra la quimioterapia y la radioterapia. Es decir, es radioprotector. Bien, si esto fuera cierto, obviamente estamos ante un producto maravilloso, pero no es suficiente que sea cierto. Además de ser cierto, tiene que haber evidencia, tiene que haber estudios científicos, clínicos y sobre todo tiene que haber estudios en humanos o con sangre humana. Ahora van a ver ustedes esos estudios, de hecho incluso algunos hace menos de un año, en el cual hay evidencia de esto. El betaglucano, que es una de las sustancias de las muchas que tiene el Ganoderma, protege el daño del ADN inducido por la radiación en los linfocitos humanos. Bueno, el Ganoderma rinucidum o lincin o leishin se ha utilizado ampliamente para uso terapéutico en China, Japón, Corea y otras especies asociéticos durante 2000 años. El presente estudio es un intento de investigar su propiedad protectora del ADN en linfocitos humanos. Aquí explica los métodos, los materiales que se han utilizado, donde se ha hecho este estudio. Bien, esto está todo documentado. Las conclusiones dicen, los hallazgos sugieren que el uso potencial de este hongo para la prevención de daños celulares inducidos por la radiación. Esa es la conclusión que han llegado. Todos sabemos que también se utiliza radiación para diferentes problemas de salud. Bueno, pues esa misma radiación, obviamente, puede llegar a producir otros cánceres, ¿sí? Entonces, con el Ganoderma, con los polisacáridos que tiene el Ganoderma, podríamos llegar a prevenir, podríamos llegar a proteger nuestro organismo. La protección contra la radiación y unizontosnodera es de suma importancia durante las exposiciones accidentales e inevitables a la radiación. El desarrollo de enfoques novedosos y efectivos para combatir el daño por radiación utilizando radioprotectores no tóxicos son de considerable interés para la defensa, las industrias nucleares, los accidentes de radiación, el espacio, viajes, etc. Además de la protección de tejidos normales durante la radioterapia de tumores y otras exposiciones médicas. Más claro, creo que no puede estar. Aquí dice, el resultado de la presente investigación revela los potenciales BG del Ganoderma lucidum en la protección radiológica. Los betaglucanos fungica parece ser beneficiosos para los humanos con sistemas inmunos deteriorados y aquellos que padecen enfermedades infecciosas y cáncer. Los betaglucanos fungica parece ser beneficiosos para los humanos con sistemas inmunos deteriorados que padecen enfermedades infecciosas y cáncer. Así como para ayudar a la recuperación del paciente de la quimioterapia y la radioterapia. Hemos hablado de una de las pocas sustancias que tiene el Ganoderma lucidum que son los betaglucanos que tiene el Ganoderma lucidum. Ahora vamos a hablar de otras sustancias que tiene también el Ganoderma. Aquí tenemos, esto es Science Direct, es una página web donde se publican estudios científicos y aquí hay un extracto de un libro de estudio científico que se llama Fox Chimistry, que es Química de los Alimentos. Dice, mejora la reparación de roturas de cadena del ADN inducidas por radiación en células humanas por los polisacaridos de hongos de Ganoderma. Recordemos que antes hemos hablado de los betaglucanos y ahora estamos hablando de los polisacaridos del hongo Ganoderma. Dice así. La capacidad de reparación del ADN de una célula es vital para la integridad de su genoma. Todos hemos oído hablar de genoma humano, ¿verdad? Esa cadena de ADN, de aminoácidos, de los cuales estamos formados de millones de combinaciones y de millones de información que maneja el ADN. El ADN maneja la información. Cuando ese ADN es modificado, automáticamente, pues, empiezan a haber problemas dentro del organismo. Y, por lo tanto, para su funcionamiento normal y del organismo. La propiedad de mejora, de reparación de los polisacaridos aislados del Ganoderma lucidum pertenece a la familia de los Poliporaceae. Se determinó mediante un ensayo de cometa de leucocitos de sangre periférica y humana. Es decir, se ha hecho un experimento con sangre periférica humana, que se mira en un microscopio electrónico, se mira cómo está estructurado sus moléculas y le dan radiación y se ve cómo se van destruyendo las cadenas de ADN de la sangre. Los parámetros de los cometas se estudiaron con irradiación gamma 2G y con intervalos de 15 minutos. Los parámetros del cometa después de las exposiciones de los dos gamos de gamma y radiación y se redujeron a niveles casi normales después de 120 minutos de exposición. Los polisacaridos de Ganoderma lucidum mejoran el proceso de reparación, que es un enfoque prometedor para la protección contra la exposición a la radiación. Pero se necesita un estudio detallado del mecanismo molecular para sustituir la protección. Necesitan entenderlo más, pero ya se ha demostrado, obviamente, que mejora la reparación y la rotura de la cadena del ADN. Es decir, podemos prevenir y podemos mejorar si hay una destrucción de nuestro ADN y no solamente por la radiación, sino que hay muchos factores que pueden destruir el ADN de nuestro organismo. Bien, hemos hablado de los beta-glucanos y hemos hablado de los polisacaridos. Ahora vamos a hablar de los triterpenos, otro de los componentes. Bien, protección del ADN inducido por radiación y daños de la membrana por triterpenos totales aislados del Ganoderma lucidum. Dice así. Se analizaron triterpenos totales, TT, triterpenos, triterpenos del Ganoderma lucidum para determinar los efectos radioprotectores. Los triterpenos previnió el daño de la membrana de la mitocondria y microsomas del hígado de ratas. Entonces, cogieron ratas, les dieron radiación a un grupo de ratas y a otro grupo le dieron Ganoderma lucidum y también les dieron radiación y vieron que estaban mucho más sanos y menos alterados en ADN y sobre todo también en la mitocondria. Recordemos que la mitocondria es lo que genera la energía dentro del organismo. Entonces, ayuda a que eso también esté protegido. Los triterpenos redujeron la rotura de la cadena del ADN y el ADN plasmídico y en los linfocitos de la sangre perifénica humana. Los triterpenos disminuyeron las formaciones de los mononúcleos, esto ya no hay quien lo entienda, pero, bueno, de lo poco que entiendo, en fin, se examinó del triterpeno aislado de los cuerpos efetivos de Ganoderma lucidum por su potencial para prevenir el daño de la membrana inducido por la radiación y en mitocondrias y microsomas hepáticos de ratas. Se valoran los efectos de triterpenos sobre el total de la rotura de la cadena de la inducida para radiación y en el ADN plasmático in vitro y los linfocitos de sangre periférica humana. Bueno, los hallazgos sugieren el uso potencial de triterpenos de Ganoderma en radioterapia para protegerte de la radioterapia. Bien, hay más información. Fijaros, nuevos péptidos antioxidantes del hongo fermentado con el de Manucidum. Recordemos que los péptidos son aminoácidos. Es decir, el hongo fermentado o el hongo de Ganoderma, que nosotros también tenemos un hongo fermentado, evita el estrés oxidativo que puede generar, por ejemplo, la radioterapia y que puede generar, al final, una modificación del ADN. Bien, con esto podemos decir que el Ganoderma lucidum podría desempeñar un papel importante en la inhibición de la peroxidación lipídica de los sistemas biológicos a través de sus actividades antioxidantes, quelantes de metales y captación de radicales. Es decir, un quelante es aquella sustancia que ayuda a que el organismo elimine metales pesados. Esto no lo digo yo. Esto lo dice la Sociedad Americana de Química, American Chemical Society. Es decir, que estamos ante uno de los productos más importantes. Es decir, podemos proteger el ADN y podemos reparar las roturas del ADN con este agua. Ahora bien, importante, no todos los hongos Ganodermas que se ven en el mercado están secados en frío, están utilizando la última tecnología para mantener sus propiedades, está cultivado, está recolectado de la forma más correcta para que tenga todos sus principios activos muy... muy... los mejores, vamos. Nosotros trabajamos con la compañía que tiene el mejor proceso. De hecho, me remito a los resultados que estamos teniendo que son verdaderamente espectaculares. Esto no quiere decir que le funcione a todo el mundo, no vamos a equivocarnos. Hay personas que buscan milagros. Cuando ya han llegado al límite y ya no hay solución, esto tampoco probablemente pueda dar la solución, aunque ha habido casos que ha habido solución. Sin más, es una opción más, no hay nada que perder y mucho que ganar. Si quiere consumir los productos, si quiere saber cuál es la mejor empresa, póngase en contacto conmigo, en este vídeo abajo tendrán nuestro WhatsApp. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches y si necesita, póngase en contacto con nosotros ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!